Apenas lo vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que ella buscaba para él. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo. ¿Qué no para mí? Mira, recorrí la ciudad entera para encontrarla y la cinta que tenía. Y entonces escuchó un grito. Hola, bienvenidos. Os traigo hoy un relato que viene bien en estas fechas, ya que vienen los Reyes Magos, y este se llama Un regalo de los Reyes Magos. Comenzamos la lectura. Un dólar y 87 centavos. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados uno por uno discutiendo con el verdulero, con el del almacén, con el carnicero, hasta que las mejillas de una se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba ese regateo. Delia los contó tres veces. Un dólar y 87 centavos. Y al día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse a llorar encima del lecho. Y eso es lo que hizo Delia. Echarse a llorar encima del lecho. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas. Pero con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de la casa va pasando, una vez que se calma, de la situación primera a la segunda, vamos a echar un vistazo a su apartamento. Es uno de esos apartamentos de ocho dólares a la semana. No era exactamente un lugar para asistir a los mendigos, pero la policía bien lo podría describir así. Abajo, en la entrada, había un buzón en el que nunca llegaban cartas que tenía una etiqueta y que ponía Señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando a la brisa de un anterior periodo de prosperidad, cuando ganaba 30 dólares semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a 20, o quizá menos, a la semana, las letras de Dillingham se veían como borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su apartamento, le decía Jim y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia, todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de pluma. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera apenada. Vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris y sobre un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y 87 centavos. Un dólar y 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo mes a mes y este era el resultado. Con 20 dólares a la semana no se va muy lejos del dolor. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Solo un dólar con 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. ¡A su Jim! Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino, especial, de calidad. Algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero, pero quizás no lo hayan visto nunca en un apartamento de 8 dólares. Bueno, una persona delgada y ágil podría mirarse en él perfectamente. Eso es lo que hizo Delia. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingan eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Uno era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y, antes de él, de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Sao hubiera vivido en el apartamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana solamente para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de aguas pardas. Llegó más abajo de las rodillas y la envolvió como una vestibula. Entonces, ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra roja. Se puso rápidamente su vieja y oscura chaqueta. Se puso también su viejo sombrero. Y con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle. Donde se detuvo se leía en el cartel. Madame Sofrin, cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofrin indicada en la puerta. ¿Querrá usted comprar mi pelo? Compro pelo. Sáquese el sombrero y déjeme mirar. Veinte dólares. Sí, démelos inmediatamente. Y allí, a las dos horas siguientes que transcurrieron volando, pues desapareció la cabellera de Delia. Delia empezaba ya a mirar los negocios, los comercios, en busca de un regalo para Jean. Y lo encontró. Estaba hecho a su medida. Para nadie más que para Jean. Hecho a su medida. En ningún otro comercio había un regalo como ese. Ella los había mirado todos. Era una cadena de reloj. De platino. De diseño sencillo y puro. Pero proclamaba su valor solo por el material del mismo. Y no por alguna ornamentación inútil de mal gusto, tal como ocurre siempre. Era digna de ese reloj. Del reloj de Jean, que antes había sido de su padre y de su abuelo anteriormente. Apenas lo vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que ella buscaba para él. Era como Jean, valioso y sin aspavientos. La descripción podría haberse aplicado a ambos. Regresó rápidamente a su apartamento. En el bolsillo le quedaban 87 centavos, pues había pagado 21 dólares por esa cadena. Con esa cadena, precisamente, Jean seguro que iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque aunque el reloj era estupendo, Jean se veía obligado siempre a mirar la hora a hurtadillas. A causa de la gastada correa que llevaba y que no le hacía ningún valor a ese reloj. Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió al paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual era una tarea tremenda, amigos míos. Una tarea gigantesca. ¿Había que ordenar esa cabellera? No. Había que ordenar el poco pelo que le quedaba ya en su cabeza. A los 40 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados, que le hacían parecerse a un encantador estudiante holgazón. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. Estaba muy diferente. Si Jean no me mata, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Connie Island. Pero ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho con un dólar y 87 centavos? No. Está bien gastado. Jean no se retrasaba nunca. A las 7 de la noche, el café ya estaba preparado y la sartel lista para recibirlo. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde entraría Jean. Entonces, escuchó los pasos. Ya llegaba. Se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegares por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró. Dios mío, Dios mío. Que Jean piense que sigo siendo bonita a pesar de esto. La puerta se abrió. Jean entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho. Solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba, evidentemente, un abrigo nuevo. No tenía guantes. Penetró Jean y allí permaneció inmóvil, como un perdiguero que ha descubierto una cornis. Sus ojos se fijaron en Delia, con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero la aterró. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni horror, ni ningún otro sentimiento para los que ella estaba preparada. No, él la miraba simplemente, con fijeza y con una expresión muy extraña. Jean, querido, no me mires así. Me corté el pelo. Lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime Feliz Navidad y seamos felices. Ahí no te imaginas el regalo. Qué regalo tan lindo tengo para ti. Vaya, ¿te cortaste el pelo? Sí, sí, me lo corté y lo vendí. De todas formas, te gusto igual, ¿verdad? ¿A que sí? No es cierto, te gusto. Sigo teniendo lo mismo encanto y sigo siendo la misma, aún sin pelo. ¿No es así? Jean pasó con la mirada con curiosidad por la habitación. Vaya, ¿y dices que tu pelo ha desaparecido? Ahí no pierdas el tiempo buscándolo. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Ay, mañana es Navidad, lo hice por ti, perdóname. Quizá alguien podría haber contado mi pelo uno por uno, pero nadie podría haber contado mi amor por ti. Ahí pongo ya la carne en el fuego. Pasada esa primera sorpresa, Jean pareció despertar rápidamente. La abrazó. La abrazó fuertemente. Durante diez segundos, miremos nosotros con esa discreción en otra dirección. A un objeto sin importancia, dejémoslos así, abrazados. Jean sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia. Ningún corte de pelo o su lavado o un peinado especial o un tinte harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Como es natural, los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron rápidamente el papel y la cinta que tenían. Y entonces se escuchó un grito. Así, ese ay cambió hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos. Lo que requirió de inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del apartamento. Porque allí, en esa cajita, estaban las peinetas. Un juego completo de peinetas, una al lado de la otra. Delia había estado admirando durante mucho tiempo una vitrina en Broadway que las tenía. Eran unas peinetas hermosas, muy hermosas, de carey auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir con la bella cabellera que ahora estaba desaparecida. Eran peinetas muy caras. Ella lo sabía. Y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado. Sin esperanza de poseerla ningún día. Y allí estaban. Ahora eran suyas. Pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos ya no estaban. Habían desaparecido. Pero Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarla con ojos húmedos, llorando aún y con una débil sonrisa dijo Mi pelo crecerá rápidamente y quedarán muy bonitas en él. Enseguida dio un salto y gritó Mira, mira. Jim no había visto aún su hermoso regalo. Y Delia se lo mostró. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. ¿Verdad que es una maravilla, Jim? Mira, recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrán mirarla ahora cien veces delante de quien quieras y cuando quieras. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta. Pero en vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá. Cruzó las manos por debajo de la nuca y sonrió. Delia. Vamos a olvidarnos de nuestros regalos de Navidad, ¿vale? Son demasiado hermosos para usarlos ahora. Mi reloj lo vendí para poder comprar las peinetas. Ahora sí, pon la carne en el fuego. Y hasta aquí este corto relato. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!